Hola amigos aquí Van Rai, quería hablar sobre hallazgos que se realizaron recientemente en el complejo megalítico de Stonehenge en el condado de Whitchire en Inglaterra. Este conocido y misterioso complejo está integrado por estructuras de grandes dimensiones de piedras que están orientadas de modo coordinado con algunos eventos astronómicos de un modo tan complejo que en la actualidad representan un misterio que no se ha podido resolver. La datación por radiocarbono sugiere que la primer piedra azul fue erigida entre el año 2400 y el año 2200 a.C., aunque no se descarta que hubiera habido asentamientos o uso de la zona anteriores al año 3100 a.C. Por su importancia y por el misterio que representa el conjunto megalítico de Stonehenge, fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Para tener una idea sobre las dimensiones de este intrigante lugar, se puede decir que todo el conjunto de estructuras de piedra está rodeado por un foso circular que mide 104 metros de diámetro. Se trata de un sitio rodeado de misterios y algunos de ellos han sido tratados aquí en el canal en videos que subí anteriormente. Pero hoy quería comentar sobre un grupo de arqueólogos que ha descubierto un amplio círculo de profundos hoyos dispuestos en torno a un antiguo asentamiento cerca de Stonehenge que abre nuevas líneas de investigación sobre los orígenes y el significado del misterioso monumento prehistórico. Este monumento de piedras de Stonehenge, cuyo propósito se le sigue escapando a los científicos, pese a haber sido objeto de décadas de investigación, es uno de los monumentos más famosos de Gran Bretaña que atrae a numerosos turistas y personas que buscan establecer una conexión espiritual con la naturaleza. Este nuevo descubrimiento, calificado de asombroso por el equipo de arqueólogos de múltiples universidades que participaron en el proyecto, reveló un círculo de hoyos de 2 kilómetros de diámetro que rodea el asentamiento de Durrington Walls. Esta estructura recientemente descubierta está situada a unos 2 kilómetros al noreste de Stonehenge, en la llanura de Salisbury. Las pruebas sugieren que los hoyos datan del mismo periodo, hace aproximadamente unos 4.500 años. Este es un hallazgo de gran importancia sin precedentes en Reino Unido, dijo Vincent Gaffney, uno de los arqueólogos a cargo del proyecto. Este científico agregó además que varios de los principales investigadores de Stonehenge y sus inmediaciones han quedado sorprendidos por la escala de la estructura y por el hecho de que no haya sido descubierto hasta ahora estando tan cerca del complejo central. Gaffney dijo también que el círculo de hoyos, cada uno de ellos de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, prueba el deseo de las comunidades neolíticas de registrar sus sistemas de creencias de una manera y a una escala de la que los investigadores nunca había previsto. El descubrimiento se hizo sin necesidad de realizar excavaciones, utilizando tecnología de teledetección y muestreo. No puedo dejar de hacer hincapié en el esfuerzo que tuvo que suponer excavar unos hoyos tan grandes con herramientas de piedra, madera y hueso, añadió el investigador. Hay que recordar que todavía en la actualidad se especula mucho no solo del por qué se creó esta estructura sino también del cómo, debido a que las piedras de arenisca azulada de los dos círculos interiores de Stonehenge provienen de Gales y por su peso y dimensiones no eran nada fáciles de transportar. Este es solo uno de los detalles que integran una gran lista de misterios en relación a este lugar. Todo este conjunto de datos inexplicables ha disparado las especulaciones que van desde la ayuda extraterrestre hasta un inusual adelanto tecnológico. Voy a dejar enlaces hacia más información sobre esta noticia, como siempre ya sabes que tu opinión también me interesa, podés dejarla debajo en la caja de comentarios y si el vídeo te gustó dale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto fue todo por el momento, saludos y hasta pronto.